Juntos pero no revueltos equipo, UAV de sinistros en camino. Ah, bueno, ahí la tengo. Uy, papi, viene, 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 viene. Uy, pero estos manes, ¿dónde sacaron esas armas? Uy, llegó todo el equipo, la rally mandó era afuera. Están todos en la casita, están todos en la casita. No, 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 hay tres en la casita y otro está ahí en la casita. Uy, ah, por la espalda, no quiero. Un gran arma. Otro equipo, ya. Juntos. 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 ¿Están arriba o qué? Juntos. 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 No, 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 pero si se siente más casos A ver, velo, velo, velo Ah, me entró, bebé Tienes unos refuerzos en camino Más adicto Uy, mejor se cae abajo Bien hecho Ahí viene el gas Pa' que sepan quién muestra Sí, está señalando que estás por todo lado Están buscando agua Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo No No falta el sapo En prisión, por aquí van a salir Si, 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 vamos, 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 rápido Los de prisión ya salieron Gente por aquí, en verde Hay que ajustar balas No tengo balas, güey El gas está avanzando ¿Vamos para el barco o qué? No, 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 no Uf, madre Te encontré un bomba aquí ¿Cón estás arriba? Vamos a cundir Ahí están comprando A revivir que optimiza Ataque 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 Uy, re bueno ese ataque ahí, güey Alguien se tiró al lado Buenísima Arriba, arriba Es otra atrás Al fondo, al fondo, pero ya, ahí lo marqué Tumbreman con una teremita Ay, no, 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 no Que me pare, velo, velo, velo aquí arriba Sí, ustedes Arriba de ustedes Se peguen una granada Buenísimo Sí señor, sí señor Ay, se la pegó Se la pegó Qué buen final ese ¿Qué pasó, no? No vi , lo primero Hago la pegó Arriba de las penosas ¿Una qué? Una semtex en la peli, grabada a la Coti pa' que la suba, que buena rotación, ¿no es que? ¿Cómo me dice con el atraso? Que lente, parche, así es. ¿Y ese film? Ya esperé el movimiento del canal, que ya seguí. Eso, así es que tienes que hacer. A ver, en todas las partes donde vos entras a un baño, hay un botiquín, y en ese botiquín están las steam. Si, esas. Yo estoy en la plaza y no maté a nadie, güey, yo creo. Si, todos si acaso. Ay, si, cuatro, eh, nos matamos buena gente. Ok. No, no, no.